Yeah, 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 yeah No sentía nada igual, desde que no estás aquí Baby, perdóname si soy sincero, eh Si hoy no te vuelvo a ver, todo quedará en ceniza Y si hoy no te vuelvo a ver, dime cómo haré pa' alegrar mis días Yeah, no es normal que esté lejos, yeah, yeah, yeah No es normal, baby, extrañarte tanto Si hoy no te vuelvo a ver, baby, la pasaría pues pensando en ti Porque no es normal que la primera vez que me enamore termine así Si hoy no te vuelvo a ver, baby, la pasaría pues pensando en ti Porque no es normal que la primera vez que me enamore termine así Despiértame cuando pase el temblor, cuando tú vuelvas a casa y seamos dos Porque tu voz en la noche me llama y quiero demostrar que está viva la llama Sé, no soy inocente, cómo olvidarte si siempre estás presente Tu voz en la noche me llama y quiero demostrarte que Lo tuyo y lo mío es algo genuino Como dice Zion y como te extraño Quieres conmigo, yo quiero contigo Baby, no nos engañemos Que tu recuerdo a la noche En la sala, en el coche Baby, cosas que no se olvidan, yeah, yeah Tengo ganas de que estés aquí Darte lo que no te di Y si termino solo, baby, sabes que es por ti Así que ven, mami, que espera Tu amiga siempre exagera Deja que digan lo que quieran Vámonos bien lejos donde nadie nos vea No es normal que te alejo, yeah, yeah, yeah No es normal, baby, extrañarte tanto Si hoy no te vuelvo a ver Baby, la pasaría pues pensando en ti Porque no es normal que la primera vez Que me enamore termine así Si hoy no te vuelvo a ver Baby, la pasaría pues pensando en ti Porque no es normal que la primera vez Que me enamore termine así Baby, la pasaría pues pensando en ti Si hoy no te lo daba, ay, 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 ay Yo no sé ya, yo no sé ya, ay, ay, ay Oh, oh Hey, don't hear us Hey, don't hear us Baby, solo quería decirte Baby Gracias por ver el video